Los Top 5 son presentados por Cecinas Yanjihue, 100 años siendo tu sabor premium. Vamos con la número 5. Vamos, esa es la 5. A ver que nos tiene esta jugada, ese tremendo corte de Maxwell. Sí, fíjate, una asistencia espectacular. O sea, la capacidad que tiene ahí el base del cubitano para meter esa pelota a Maxwell, tremenda, tremenda. Hemos visto muchas jugadas en este campeonato, pero esta es una de las mejores. Vamos a la 4. La 4, que es también una gran jugada. No, es la misma. Es la misma. Sí. Bueno, vamos con la 3, coach. Vamos a ver que nos tiene la jugada número 3. Ahora viene otro corte tremendo. Sí, otra asistencia. De Muñoz. Sí, para Julius Holt. Ah, del Lauler para Holt. Del Lauler para Holt, fíjate. Tremendo. Tremendo, sí, me acuerdo de esta jugada. Fue determinante. En ese momento el partido fue tremendo. Tremendo la capacidad del Lauler para meter de ahí la pelota a Holt. Era el esfuerzo para colocar desde el aire esa pelota en la canasta. Vamos a la 1. Tremenda contorsión de Lee para el número 2. A ver el número 1, el Chapa Suárez. Sí, señor. En la esquina para Dosson. En la esquina para Dosson. Y ese punto que sentenciaba el partido. ¿Cómo coloca esta pelota dentro de la canasta? La verdad es que en ese momento nosotros ahí lo comentamos. Sí. Fíjate cómo le llega, cómo se fabrica el punto. Se van uno contra uno. Y mira el público cómo está ahí en el club, que es una plaza maravillosa. Los Top 5 fueron presentados por Cecinas Yanquiwe. 100 años siendo tu sabor premium.